Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un vídeo más y en este vídeo quiero platicar con ustedes acerca de mi experiencia con el cierre de cadera. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca del cierre de cadera? Yo la verdad nunca había escuchado eso. Desde que era pequeña hasta que nació mi primer hijo jamás en la vida había escuchado ni que todavía existieran las parteras, ni que no sé, que existieran por ejemplo las famosas manteadas, ni que existiera un cierre de cadera. Yo no sabía que era eso, jamás lo había escuchado, muchísimo menos había conocido a alguien que pues le haya pasado o hayan pasado por esta experiencia. Y quiero platicarles que fue algo muy bonito, algo muy muy hermoso, algo muy especial, algo que me encantaría que todas las mujeres que damos salud pudiéramos vivir. Y bueno, por eso me ven aquí tan tapadita, traigo un gorrito, tengo que estar muy bien abrigada, traigo mi sudadera calientita, aunque está haciendo mucho calor aquí en Cuernavaca, pero pues la verdad es que hay que estar tapaditas. Y traigo por supuesto mi playera de Familias Unidas por un parto respetado, no se olviden de visitar derechosdelparto.org. Y bueno, pues quiero platicarles mi experiencia y quiero contarles en qué consiste al menos lo que yo pasé o lo que yo experimenté, porque pues me imagino que hay diferentes formas de hacer el cierre de cadera. Pero bueno, mi partera Angelina Martínez vino aquí a mi casa justamente el día de hoy y lo que se hizo fue calentar agua en ollas grandes, bien 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 caliente el agua y se les echó, se le echó a las ollas muchas hierbas, muchísimas hierbas. Las hierbas que son las que se usan tienen la cualidad de ser muy calientes y se usó por ejemplo el romero, se usó el pericón, se usó este, hay un montón de hierbas que yo ni conozco, pero entre esas por ejemplo el eucalipto, este creo que hay una que le llaman hierba de San Francisco, hierba de San Juan, hierba de San no sé qué, la verdad no recuerdo. Y bueno, obviamente pues cuando vienes de un contexto muy citadino, pues todas estas cosas no las escuchas, no las conoces y cuando las experimentas, cuando experimentas lo que muchas mujeres durante milenios han experimentado después de tener a sus bebés, sabes y entiendes por qué mujeres de antes eran tan sanas, eran tan saludables y cómo hoy en día las mujeres, que la mujer moderna que tiene hijos, que a veces nada más tiene uno, a veces dos nada más y aún así somos tan frágiles. Y bueno, obviamente tiene mucho que ver la alimentación, tiene mucho que ver la actividad física, que es muy diferente la de antes a la de ahorita, pero también tiene mucho que ver los cuidados que se le dan a la mamá después del parto, y también tiene mucho que ver el parto en sí, el embarazo. Entonces, bueno, les voy a platicar, la partera trajo todas esas hierbas, las pusimos a hacer un té, una olla gigantesca, dos ollas gigantes de té de todas estas hierbas calientes, y cuando ya estaba bien hervido, ella puso una tina con agua y ahí las echamos ya previamente colada, por supuesto, ahí echamos todo lo que es el té, y bueno, en esta tina que es como de aluminio, pues sí, de aluminio, les voy a poner por ahí unas fotos, en esta tina pues yo me metí, me metí y me empezaron a echar agüita por todo mi cuerpo, en mi cabeza, en mi cara, en la espalda, miren qué rico, qué rico, qué delicioso, el agua tiene que estar bien caliente, le decía yo a mi esposo, me siento como Violeta a la barbacoa, ¿no? Bien, bien caliente, pero qué rico, qué rico y qué reconfortante es para el cuerpo, y yo personalmente la verdad es que aparte de lo delicioso que es esto, tengo unas cuatro noches ya, unas cuatro madrugadas en que mi pequeña Mical se despierta y la duermo, pero no sé, a los 20 minutos otra vez se despierta, la vuelvo a arrullar, la vuelvo a dormir, así hemos estado y la verdad es que casi no he dormido en estas noches pasadas, duermo de forma muy intermitente y duermo más a partir de las 6 de la mañana o 5 y media, yo no sé a veces ni qué horas son, hasta por ahí de las 8, duermo más en ese lapso que de las 10 a las 5 de la madrugada, entonces aparte me cayó súper bien, estaba la verdad muy cansada y pues bueno, después de estar ahí en la tina un rato echándome agua, un rato muy personal, un rato muy íntimo, un rato en el que yo estaba con mis ojos cerrados y le estaba agradeciendo a mi Creador por permitirme primeramente haber albergado vida en mi vientre, haber sustentado vida en mi vientre, haber formado, que Él haya permitido que se haya formado este nuevo ser tan hermoso como es mi pequeña en mi vientre y que le haya dado la capacidad a mi cuerpo, la fortaleza, la energía y todo lo que necesita para haber dado a luz, dado vida a esta criatura y todas las bondades que Él me otorgó en el embarazo y en el parto y en el posparto, que todo haya estado bien, todo eso yo lo traía a mi mente y yo solamente podía agradecer y podía pensar en esas bondades y maravillas que nosotras como mujeres podemos gozar y que podemos tener el acceso y el privilegio de recibir y de compartir con nuestros esposos porque también son parte de todos estos momentos y yo le agradezco mucho también a mi esposo que me haya dado esa oportunidad de ser madre, esa oportunidad también de tener esta familia tan hermosa con Él y también de cuidarme tanto, de apoyarme tanto desde el embarazo, desde los primeros meses, que cuídate, que ahorita no hagas trabajo pesado y todo, todo el apoyo que me ha dado tan invaluable, la verdad, algo maravilloso y pues bueno, el cuerpo trabajó mucho, imagínense todos esos cambios que el cuerpo sufre para poder generar el ambiente propicio para que se genere esa nueva vida y después para poderla nacer, para que salga de ti y que después puedas sustentar esta vida con algo tan maravilloso y tan especial como lo es la lactancia, la leche. Bueno, todo esto venía a mi mente, yo nada más podía agradecer y aparte de gozar, de disfrutar la ricura del agua caliente y el aroma, el aroma de las hierbitas que creo que todavía huelo a hierbas, todavía huelo a romero, tan rico, tan, tan rico, de verdad que si tienen la oportunidad de vivir esto, vívanlo. Es como chiquear a tu cuerpo un poquito después de todo el trabajo tan intenso que vivió, después de cómo se abrió, cómo dio paso, dio vida a esta criatura, es lo mínimo que podemos hacer. Entonces, después de que estuve ahí, que me estaban echando el agüita, que me quedé también ahí un ratito remojándome, cambiando de posición, la tienes pequeña, pero cupe, cupe todavía, me movía, para que pues todo mi cuerpo se impregnara de las bondades medicinales de todas esas hierbitas y ya después me salí, me fui a mi cama y en mi cama, este, con un reboso, la parte de la cabeza lo pasan de un lado para otro, una partera lo jala de un lado, la otra partera lo jala del otro y aprietan, aprietan y entonces prácticamente es como, pues sí, aprietan lo que es el cráneo, y de ahí hacen, se quedan un rato, se quedan no sé cuánto tiempo, un minuto y medio, un minuto, no lo sé, se quedan así jalando, haciendo presión y ya sueltan y entonces se van bajando a los hombros, al tórax, a la cintura, a la cadera, las piernas, las rodillas, las pantorrillas, hasta los pies, haciendo lo mismo, aprietando, este, aguantando un momento en cada apretoncito y soltando y cambiando de, bajando del lugar del cuerpo y así, hasta que llegan a los pies y de los pies otra vez se regresan, después hacen presión en mi cuerpo, con sus cuerpos también hacen presión, con sus manos, de lado, yo de lado, me pusieron de lado y hacían presión, después, este, después, pues nada más, ah, bueno, después de eso me dieron un masaje, me dio, este, Angelina, un masaje tan, tan rico también y, bueno, en mi espalda, me tronó la espalda, es delicioso, se escuchó bien, bien sabroso y sentí muy rico, tenía un dolor muy fuerte detrás de mi pierna en, en, pues, me dijo Angelina que es un tendón, el que estaba así como inflamado, me recomendó ponerme hielo, así que, pues, si alguna vez les ha pasado, les está pasando esto, pueden tomar esa recomendación, pero, bueno, todavía no lo he hecho porque, pues, estoy ahorita aquí con lo calientito más bien, ¿no? este, tenemos los poros abiertos, entonces, pues, se van a cerrar y posteriormente ya me pondré mi hielito, pero también, pues, me recomiendo ya comenzar con mi ejercicio antes de que naciera mi, bueno, más bien antes de embarazarme, de mi cal estaba haciendo ejercicio, pero, pues, en el embarazo, por supuesto, ya no hice, ya ahorita no he hecho tampoco, pero ya me quiero poner las pilas otra vez porque hace falta y, pues, para la circulación, ¿no? así que, bueno, este bañito de hierbas me cayó de perlas, la verdad, súper bien, riquísimo y la experiencia, sobre todo, de poder tener, aparte de, es como que se conjugó muchas cosas, se conjugaron muchas cosas, por un lado lo físico, lo que el cuerpo siente, ese trato tan hermoso que le das con, con este, con este baño, con estos masajitos y, pero, por otro lado, algo como muy espiritual, algo como muy íntimo, algo como una, algo muy desde adentro y eso es algo muy hermoso, es algo que hay que valorar mucho porque nuestro cuerpo es maravilloso y, tanto el de nosotras como mujeres, como el de nuestros esposos que tienen esta capacidad de dar vida también, de, de plantar esa, esa semilla que germina en una nueva criatura tan hermosa, es maravilloso lo que, lo que nuestro creador ha hecho en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, así que vamos a agradecerle y vamos a cuidarlo en el, en el embarazo, en el posparto, es muy importante el posparto y, pues, bueno, yo quería platicar con ustedes esta experiencia que, de verdad, es única, que espero que la puedan vivir, que espero que, que, que cuando ustedes queden embarazadas, si tienes planeado o si estás esperando quedar embarazada, que busques una persona que te atienda de una manera humana, que te atienda de una manera única como, como es un trato personalizado. Así que, pues, bueno, esto es todo, gracias por ver este video, por favor, déjame tus comentarios si alguna vez has escuchado hablar del cierre de cadera, que yo más bien la llamaría como cierre de cuerpo porque fue de pies a cabeza, este, si, si lo has experimentado, cómo fue tu cierre de cadera, si fue así, si fue diferente, qué te pareció, qué sentiste o si no lo has experimentado, si tú te animarías a experimentarlo, si te gustaría, si crees que, que el día en que llegues a dar a luz un bebé, te gustaría pasar por esta experiencia y, pues, busquen, busquen personas, busquen parteras o ginecobstetras que respeten todas estas etapas de nuestros cuerpos y que les den este trato, pues, tan humano que es de tanto, tanto beneficio para nuestro cuerpo. Gracias por ver este video y no se olviden de suscribirse, no se olviden de compartir el contenido porque ustedes saben que es un, es un tema muy importante hablar sobre los derechos del parto, así que compártanos, por favor, ayúdenos a difundir esta información, déjenme sus comentarios en los otros videos, qué opinan, qué es lo que quisieran que abordáramos del mismo tema, que desglosáramos, en fin, todo lo que ustedes consideren importante para enriquecer este canal, a mí me va a dar mucho gusto leerlo y, por supuesto, llevarlo a cabo. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau.